Bajo las cámaras del compa Paco, compa Edgar en el audio, sus amigos de Edición Extrema, suena y dice ¿Quién dijo que el amor con unos tragos se te olvida? Que el alcohol te cura todas las heredas Eso es mentira, a mí me duele más tu adiós Me empino en tus ganas pero en él no está el olvido La cerveza me recuerda estar contigo Y el tequila es que me sigue oír tu voz Perdón por llamarte a estas horas mi amor Estuve tomando y quería oír tu voz No puedo arrancarte de mi mente y corazón Como te extraño Perdón si interrumpo tus sueños de amor Es que le hace falta a mi vida el color Y disimularé mi tristeza No se me está adorando Te sigo amando Te sigo amando Y esto es Edición Extrema Y puro Jail Records Intenté ser fuerte pero me falló Y si estoy llorando Y si estoy llorando yo colpo al alcohol Le di un golpe y bajo a mi ego Mañana me arrepiento corazón Con tragos amargos me armé de valor Y veinte y veinte y veinte y veinte y ocho veces me dije que no Jamás he rogado y me hace daño El orgullo me ha fallado No seré Dios Perdón por llamarte a estas horas mi amor No puedo arrancarte de mi mente y corazón Como te extraño Perdón si interrumpo tus sueños de amor Es que le hace falta a mi cielo el color Y disimularé mi tristeza No se me está adorando Te sigo amando Te sigo amando Te sigo amando Gracias.